Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para ti que estás llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, te doy la bienvenida, me presento, mi nombre es Sol y te cuento que este es un canal dedicado a las amas de casa, a los caballeros o a cualquier integrante de la familia. Te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que cada vez que yo coloque video te llegue una notificación de que hay video nuevo. También te voy a dejar aquí en la partecita de abajo todas mis redes sociales para que estés al tanto de lo que pasa en Dulce y Natural. Aquí vamos a ver cómo brillar tus ollas con jabón de baño, cómo limpiar tus pisos, cómo limpiar tu casa, cómo doblar la ropa, las sábanas. Esas sábanas que tienen caucho aquí las doblamos en un 2x3. Aquí también vamos a ver cómo hacer suavizante de ropa, cómo hacer el mejor desodorante del mundo que solamente te va a costar menos de un dólar y que te va a durar más de un año. Y la protección más de 48 horas. Aquí hacemos y potencializamos nuestros productos de aseo para la casa. Así que aquí en Dulce y Natural vas a tener tu casa como una tacita de plata y ahorrando mucho dinero. En el día de hoy vamos a quitarle óxido, cualquier mancha, a nuestro mesón de acero inoxidable o nuestros lavaplatos de acero inoxidable. Hoy van a quedar como nuevecitos, billanticos, súper sencillo. Así que quédate para que veas lo sencillo que es tener tu cocina como nueva, como de revista. Bueno mis amores y ahora sí manos a la obra. Aquí tenemos el brillo fino, el mejor aliado para que tus divisiones de vidrio de baño estén siempre transparentes. Si quieres ese video en los comentarios solicitas el video y yo te lo mando. Tenemos un cepillito auxiliar, tenemos el jabón de baño y esta dupla para brillar ollas. Y para lo que vamos a trabajar hoy es lo mejor, mejor dicho es la dupla musical del momento. Así que manos a la obra, manos a la obra. Miren aquí tenemos el brillo fino y aquí hay una mancha de óxido. Miren la mancha de óxido en acero inoxidable no es porque el acero inoxidable se oxide. Porque su palabra lo dice, sino que a veces dejamos cosas que se oxidan encima del acero inoxidable y obviamente lo mancha. Pero mira que sencillo es quitar manchas de óxido del acero inoxidable, nada más con brillo fino. No le eché nada. Mira, se quitó la mancha de óxido. Aquí tengo otra mancha de óxido y mira, vamos a pasarle el brillo fino. Disculpen que aquí se mueva la cámara, pero no había cómo acercar y por eso es que se está moviendo. Pero miren el resultado, nada más con brillo fino. Tu acero inoxidable sin manchas de óxido. Y esto también lo puedes aplicar para las patas de los muebles. Cuando pasamos el trapero, humedecemos las patas y así quedan. Y ellas se van oxidando. El brillo fino también te sirve. Aquí tengo el brillo fino con jabón de baño y ahora vamos a pasárselo a todo el mesón. Al grifo, también le pasamos el brillo fino. Ahora le pasamos el cepillito. Este cepillito es lo máximo porque tiene las cerdas bien duras. Te recomiendo afirmar esa mano para que salga todo el sucio pegado y todas las manchitas que tenga el acero inoxidable. Para que todo ese sucio y esas manchas salgan. Y aquí estamos en el lavaplato y voy a lavar la jabonera. En mi lavaplato siempre hay un jabón de baño. Voy a utilizar esta esponja porque hoy voy a cambiar la esponja. Aquí vamos a desarmar el dispensador de jabón líquido. Le pasamos el cepillito. Este dispensador me ha salido súper bueno. Lo compré en Aria y me costó 10 mil pesos. Y me encanta porque no tiene color hinches. Y ustedes saben que a mí me gustan los colores claros. El blanco, el gris. Vamos a lavar bien esta partecita del dispensador. Y vamos a lavar la coladera que tiene el lavaplato. Vamos a echarle un poquito de bicarbonato. Y esto lo que estoy haciendo también puedes aplicarlo para tus coladores. Coges tu colador, le echas buen bicarbonato y le pasas la esponja. Eso sí, tienes que restregar porque los coladores tienden a ponerse negro como en la parte de arriba. Mira, esta parte del dispensador también se va ensuciando. Y como les dije, queremos que este lavaplato quede como de revista. Quede bonito, quede limpio. Vamos a enjuagar todo y los ponemos a escurrir. Y aquí seguimos con el lavaplato. Que como ahí es donde se lavan los platos, no hay necesidad de lavarlo. Sí, señora. La parte interna del lavaplato también tiene que estar impecable. Mira, ya le pasamos el brillo fino con buen jabón de baño. Y ahora vamos a quitar todo ese jabón, amigas. Aquí tengo esta tacita para no estar abriendo el grifo. Se pone blanca el agua y vuelvo y la cambio. Porque lo que quiero es que aquí no quede rastro de jabón. Porque los jabones pueden ser muy buenos. Pero si tú dejas la superficie que se seque con el jabón, podría manchar la superficie. Aquí enjuagué varias veces el trapo y varias veces se lo pasé. Miren cómo se ve ya de brillantico. Eso quiere decir que no hay nada de jabón. Aquí tengo un papel de cocina. Ya saben, ya les he dicho varias veces, las superficies nunca se pueden dejar secar solas. Y aquí estoy pasando un papel de cocina para quitarle toda la humedad. Cada vez que termines de lavar tus platos. Aquí tengo bicarbonato de sodio. Vamos a aprovechar y le echamos agua caliente. Vamos a aprovechar la limpieza general y seguimos. Aquí tenemos tres propuestas para darle brillo a tu acero inoxidable. Tenemos este spray que no puedo decir la marca. Pero aquí en la cajita de información les voy a dejar el nombre de este que le dicen afloja todo. Pero sirve para muchas cosas. Y también para darle brillo al acero inoxidable. Tenemos aceite de oliva y este famoso aceite para bebé. Miren que le estoy echando el aceite para bebé en el papel de cocina. Y se lo pasamos. Vamos a pasarle este papel de cocina con el aceite de bebé. Pero lo que vamos a buscar es el brillo. Más no queremos que la superficie del acero inoxidable vaya a quedar grasosa. Y si tú ves que queda grasosa le pasas un papel de cocina limpio. Aquí tengo el afloja todo. Vieron que le eché el afloja todo al trapo. Bueno, aquí le pasamos el afloja todo. Volteamos el trapo para que no vaya a quedar rastros de afloja todo en el acero inoxidable. Mira, paso la mano y no hay nada de grasa. Te recomiendo que si vas a utilizar este spray que la estufa esté apagada. Y mira el resultado. No hay nada grasoso. Y mira cómo quedó este mesón de acero inoxidable. Cómo te quedó el ojo cuadrado. Quedó lindo, ¿verdad? Mira, te recomiendo que cada vez que termines de lavar los platos. Mira cómo quedó el coladorcito. Como te venía diciendo, cada vez que termines de lavar los platos, pásale un papel de cocina que no quede mojado el acero inoxidable, el lavaplato. Para que veas que siempre va a estar bonito tu lavaplato, tu mesón de acero inoxidable. Y si quieres saber cómo desinfectar y que duren más tus esponjas para lavar platos, solicítalo aquí en los comentarios y yo te mando el video. Espero que les haya gustado este video. Recuerda compartirlo con tus amigas, tus amigos en tus redes sociales y sobre todo en tus grupos de WhatsApp. Se me cuidan mucho. Bendiciones por montones. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Adiós! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.